¡Buenos días! ¡Buenas tardes! ¡Buenas noches! En este video vamos a dar toda la información y los detalles en relación a las noticias que han surgido en el mundo River durante las últimas horas y vamos a meternos de lleno sobre todo en lo que tiene que ver con el millonario y su actuación en esta Copa Libertadores 2024 porque el lunes por la noche se realizó el sorteo correspondiente a la fase de grupos ayer subí un video hablando de los tres rivales específicamente que tiene River que son Libertad, Deportivo Táchira y Nacional de Uruguay pero de lo que vamos a hablar hoy es del calendario en definitiva contra quién juega primero contra quién juega en la segunda jornada y así sucesivamente y los días, no en específico, pero sí en qué semana Rier va a estar enfrentando a cada uno de los rivales y posteriormente también vamos a hablar de los premios económicos que podrían servirle mucho al más grande sobre todo para jerarquizar el plantel teniendo en cuenta que sacando una cantidad de puntos de la cual también voy a estar hablando en el video el equipo de Núñez asegura su participación en el Super Mundial de Clubes del 2025 y eso es muy importante y posteriormente dejando de lado la Copa Libertadores vamos a estar hablando de el futbolista que va a renovar su contrato con una cláusula millonaria de el jugador que en principio no volverá a River a mitad de año confirmado por uno de los secretarios deportivos, Leonardo Poncio y vamos a meternos de lleno también en el amistoso que jugará el más grande este fin de semana con los ausentes que están representando sus respectivas selecciones en esta fecha FIFA de marzo ¡Empecemos! Y vamos a comenzar hablando de la Copa Libertadores porque verdaderamente es todo lo que hoy por hoy le interesa al hincha de River una Copa Libertadores que se jugará de manera mucho más reducida de como se disputó el año pasado recordemos que el sorteo se hizo aproximadamente en la misma fecha porque a partir de ahora los sorteos se llevan a cabo una vez terminan las fases previas no se hace el sorteo previo, es decir en diciembre como se hacía anteriormente y se pone por ejemplo equipo ganador de la fase previa 3 y después hay que esperar que se jueguen todos los cotejos correspondientes a esta instancia para saber quién va a terminar completando cada uno de los grupos ahora se espera hasta que los 32 clubes estén clasificados y a partir de ahí se lleva a cabo el sorteo teniendo en cuenta que como ahora la Libertadores es en todo el año calendario hay un tiempo suficiente como para que se disputen los partidos aunque, repito, hay que tener en cuenta que se juega de una manera más reducida que el año pasado porque en la del 2023 se disputaron dos partidos en abril, dos partidos en mayo y dos cotejos en junio es decir, toda la fase de grupos se dividió en tres meses en esta oportunidad se llevarán a cabo tres partidos en el mes de abril y tres partidos en el mes de mayo debido a que hay Copa América a mitad de año River y el resto de los equipos tendrán que disputar todos los cotejos correspondientes a esta instancia de la máxima competición internacional de Sudamérica a nivel clubes en tan solo poco más de 50 días ¿Cuál será el orden de los cotejos del millonario en esta edición del certamen? Estará debutando en el viaje más extenso de todos lo cual me termina pareciendo un tanto positivo porque en definitiva te sacás el viaje más largo de encima en la primera jornada y después los cinco cotejos restantes tres van a ser de local y los otros dos contrarrivales que están bastante más cerca La semana del martes 2 de abril siempre voy a decir el día que caería el martes después está claro que River puede llegar a jugar miércoles o jueves porque son los tres días en los cuales hay competencia a nivel continental El primer partido, martes 2 de abril, miércoles 3 o jueves 4 frente a Deportivo Táchira en Venezuela Una semana más tarde, martes 9, miércoles 10 o jueves 11 va a estar enfrentando en el Estadio Monumental primer partido en condición de local a Nacional de Uruguay Tercer partido, este va a ser dos semanas después martes 23, miércoles 24 o jueves 25 de abril estará viéndose las caras contra Libertad en Paraguay va a tener dos cotejos consecutivos de visitante porque unas semanas después el martes 7 de mayo, miércoles 8 o jueves 9 estará jugando en Uruguay frente a Nacional en el Estadio seguramente Parque Central y los últimos dos cotejos van a ser en condición de local una vez después de jugar la fecha 4, una semana más tarde martes 14, miércoles 15 o jueves 16 de mayo se enfrentará a Libertad de Paraguay en Núñez y cerrará la Copa Libertadores el martes 28, miércoles 29 o jueves 30 de mayo jugando en condición de local contra Deportivo Táchira capaz que lo positivo de River es que justamente va a cerrar el grupo contra el rival más accesible y en condición de local lo que quiere decir que si al millonario le faltan 3 puntos en la última jornada deberían ser conseguidos en esa última fecha más allá de que River por el grupo que le tocó debería clasificar con antelación aún así no hay que subestimar a nadie los equipos a los cuales se enfrentará el millonario son muy respetables porque son 3 de los clubes más grandes de cada uno de los países a quienes representan pero en definitiva River no deja de ser River y tiene que conseguir la clasificación hacia los octavos de final sin dejar ningún tipo de duda y vamos ahora a mencionar y a especificar algo que siempre se analiza antes del comienzo de la fase de grupo de cada una de las Copas Libertadores que es cuántos kilómetros tendrá que hacer el equipo de Martín de Michelis en esta edición del torneo por lo pronto y ya lo mencioné recién lo positivo es que el viaje largo va a ser el primer cotejo y si hablamos de que ese duelo se va a estar disputando entre las jornadas 12 y 13 de la zona A de la Copa Liga Provisional como River no digo que ya esté clasificado pero no tendría que conseguir resultados tan exagerados a nivel local frente a Huracán de Visitante y frente a Rosario Central de local como para sacar su pasaje a los cuartos de final del torneo doméstico la realidad es que no cae del todo mal es que el primero de los partidos sea el que más extenso tiene en cuanto a viaje después los otros cinco ya lo dije tres son en el Monumental y los otros dos uno es en Paraguay y el otro es en Uruguay en cuanto a la cantidad de kilómetros porque en específico eso es lo que se mide para saber cuánto tendrá que viajar el equipo en terreno aéreo sobre todo en esta edición la cifra total es de 6.177 kilómetros esos serán los kilómetros que el plantel recorrerá vía aérea haciendo el cálculo en un viaje a avión el más grande estará viajando 202 kilómetros a Montevideo sede donde está Nacional de Uruguay esto será por la cuarta jornada 1.040 kilómetros a Asunción donde seguramente enfrentará Libertad hay que ver si es en el estadio propio de Libertad o si el encuentro se juega en el estadio Defensores del Chaco y el viaje más largo claramente será el de la primera jornada cuando esté visitando a Deportivo Táchila en la ciudad de San Cristóbal en Venezuela que tendrá un total de 4.935 kilómetros no terminan siendo viajes tan extensos lo repito una vez más me parece totalmente apropiado lo que le ha tocado a River en relación al tiempo que tienen que viajar los futbolistas siempre cuando se analiza qué rival te puede llegar a tocar y cuál no más allá de la dificultad obvia que hay por ejemplo de verse las caras con algún equipo brasileño cuyo viaje no es tan extenso porque enfrentar a los equipos de Río de Janeiro o a los de Sao Paulo no corresponde un itinerario tan largo como para viajar a Brasil la realidad es que uno prefiere esquivar a esos equipos hacer un viaje un poco más extenso pero que en definitiva el rival sea menor y ahí es donde aparece Deportivo Táchila porque en definitiva termina siendo uno de los equipos más flojos de esta fase de grupos y a su vez también este viaje largo no es ni con ningún equipo colombiano que son más difíciles ni tampoco con ninguno de los equipos de la altura de Ecuador si bien el único que podía tocar en este sentido era Independiente del Valle River terminó esquivándolo y también terminó esquivando a los dos equipos que juegan en la altura de la fase en Bolivia es decir a Distrangers y a Bolívar salió una fase de grupos bastante redonda si tomamos en cuenta la dificultad que podría haber tenido el más grande si le tocaba a algún equipo brasileño y a su vez si tenía que viajar en la altura básicamente lo que le tocó el año pasado hubo un rival más sencillo que fue Sporting Cristal de Perú sin altura y en principio un conjunto peruano es mucho más sencillo que un equipo de Colombia o de Ecuador pero después tuvo a Fluminense que no solamente es un equipo brasileño sino que terminó siendo el campeón de la edición 2023 y a Distrangers ya que River ya el primer partido prácticamente lo daba por perdido por jugar a más de 3.600 metros en la altura de La Paz en definitiva este grupo el de este 2024 parece bastante más fácil en ese sentido pero River igual deberá estar a la altura de las circunstancias y vamos ahora a hacer un repaso de los premios que otorga la Conmebol en esta Copa Libertadores 2024 de por sí los equipos ya por disputar a la fase de grupos tienen un dinero asegurado pero a su vez hay que recordar que acumulan 300.000 dólares más por cada partido ganado es decir el total del dinero en la fase de grupos puede aumentar en 1.800.000 dólares si lográs ganar los 6 cotejos o a su vez llevarte nada si es que perdés o empatás todos los partidos hay que tener en cuenta que el extra es solo por partido ganado por empatado no se lleva absolutamente nada a ningún equipo después hay un dinero como premio que le da a la Confederación Sudamericana de Fútbol a cada club cada vez que avanza cada distancia si está en cuarto de final si avanza a semifinales a la final obviamente también recibe dinero el subcampeón en cuanto a la totalidad la Conmebol estará entregando 225.928.000 dólares de los cuales en la fase de grupos repartirá entre los 32 equipos un total de 96 millones de dólares y el mérito deportivo que es lo que mencioné recién de partido ganado de poco menos de 27 millones de dólares en octavo de final repartirá entre los 16 equipos clasificados 20 millones de dólares entre los 8 de los cuartos de final serán 13.600.000 dólares entre los 4 de las semifinales 9.200.000 dólares al subcampeón le dará 7 millones de dólares mientras que el ganador de la competencia se lleva un premio más que importante serán un total de 23 millones de dólares y este no es el dinero acumulado en cada instancia es el dinero extra que se lleva al equipo que logra levantar el trofeo el 30 de noviembre seguramente en el estadio monumental como sede y otro punto a tener en cuenta es que River deberá lograr como mínimo 8 puntos en la fase de grupos de la Copa Libertadores para asegurar su pasaje ya al super mundial de clubes de la FIFA del año 2025 River si bien se había hablado de que ya estaba clasificado le faltan sumar estas unidades es cierto que podría igual clasificar sumando menos pero obviamente después de que dije de que el grupo es más accesible de lo que parecía en un principio River no solamente tiene que sumar más de 8 puntos sino que tiene que salir primero para asegurarse de definir siempre en el estadio monumental en las rondas de octavos, cuartos y semifinales y obviamente asegurar su pasaje al super mundial de clubes es algo que es totalmente una obligación para el equipo de Demicharis y a su vez también cada vez que avance recibirá el dinero apropiado como premio y nos metemos ahora en la renovación de contratos de Franco Mastantuono el juvenil de River va a tener una cláusula de rescisión de 45 millones de euros algo que pedían la mayoría de los hinchas del millonario se hará realidad durante esta fecha FIFA de marzo cuando estoy grabando este vídeo que es martes por la tarde noche todavía no ha firmado la renovación de su vínculo de hecho no creo que lo haga hasta hoy miércoles que es cuando voy a estar subiendo este vídeo porque el plantel tuvo libre los días lunes y martes y no creo que le hayan hecho viajar al monumental para firmar sabiendo que puede hacerlo miércoles jueves viernes o cualquiera de estos días que River pueda entrenarse pero en principio se ha cumplido un objetivo la dirigencia ya venía hablando desde hace bastante tiempo con el representante del futbolista pero había que llegar a un acuerdo no se podía cometer el mismo error que en su momento se cometió con el diablito Echeverry que terminó no renovando su vínculo debido a que ya todos sabíamos que iba a ser transferido al Manchester City lo que provoca River con esta renovación de contrato que es hasta el 31 de diciembre del 2026 es decir por un año más y con un aumento considerable en el valor de su cláusula de rescisión es tener más determinación a la hora de transferir al futbolista que quiero decir con esto como Echeverry le quedaba solo un año de contrato era o aceptar las condiciones que te ha dado el Manchester City para venderlo o que se vaya libre una vez terminar este año y posiblemente el pibe no iba a jugar durante todo este 2024 porque era obviamente algo inoportuno que jugara sabiendo que iba a salir del club con el pase en su poder en cambio en la situación de Mastantuono si bien es cierto que no significa que River sí o sí lo vaya a vender por 45 millones de euros ya por lo menos el techo de su venta es bastante más alto y el hecho también de que por ahora tenga más de dos años y medio de contrato con el club hace que cualquier equipo europeo que lo venga a buscar por los próximos tres mercados de pases no le pueda poner las condiciones a River sino que va a ser la dirigencia del más grande quien ponga las condiciones de la venta esto no quiere decir también que el jugador se vaya a ir tiene tan solo 16 años y medio y lo más seguro es que los conjuntos de Europa lo quieran dejar por lo menos hasta que cumpla los 18 en el fútbol sudamericano pero también hay que decir que no va a ser un futbolista que vaya a jugar en River hasta los 24 25 años ni mucho menos va a estar seguramente hasta los 19 20 años y después partirá hacia el viejo continente Barcelona Real Madrid Manchester United fueron los clubes europeos que en estos últimos 10 días aproximadamente salieron a decir que están en condiciones de contratar al jugador y una declaración que llamó mucho la atención de Leonardo Poncio uno de los secretarios deportivos de River cuando le hicieron una consulta luego de que se realizara el lunes por la noche el sorteo de la Copa Libertadores es que le preguntaron cómo se encontraba River en la posición en la cual solía jugar Poncio cuando era futbolista es decir en la mediocampista central esta respuesta terminó llamando un poco la atención porque Poncio aclaró que no van a buscar ni van a contratar a ningún mediocampista central en el próximo mercado de pases teniendo en cuenta que dijo que tiene tres números cinco de buen nivel hablando específicamente creo yo de Rodrigo Villagra Nicolás Fonseca y Matías Kralbiter por lo que queda un poco descartada la vuelta de Felipe Peña y Biafure a mitad de año y por qué en definitiva había que mencionar la posibilidad de que Peña y Biafure pudiera regresar porque River tiene una opción para utilizar una cláusula de repesca a mitad de año recordemos que el futbolista a mediados del 2023 firmó préstamo con Lanús por 18 meses es decir hasta el 31 de diciembre de este 2024 sin embargo hay una cláusula de repesca que especifica que River durante el mes de julio podía traer al futbolista si no lo trae de nuevo entre los meses de septiembre y noviembre Lanús va a poder hacer uso de una opción de compra de dos millones de dólares por la mitad del pase para hacerse definitivamente con los servicios del jugador y ese es el miedo en general que tienen los hinchas de River porque después hay que ver si a mitad de año verdaderamente River necesita a Peña y a Fore pero lo que no quieren que suceda es lo mismo que pasó con Hernán López Muñoz la realidad es que River no puede desprenderse de manera tan sencilla de las joyas de sus divisiones inferiores parecería ser muy fácil la manera que tiene el granate de quedarse en definitiva con un jugador que en su momento cuando tuvo que aparecer en la primera lo hizo de manera sobresaliente es verdad que después tuvo una rotura de ligamentos que no le permitió tener continuidad y de hecho cuando llegó de Michelli realizó la pretemporada con el plantel de River pero hubo un acuerdo entre el jugador y el director técnico en que lo mejor era que se fuera a préstamo estuvo 6 meses en Arsenal pero no le sirvieron demasiado cortó la sesión y cuando llegó Lanús empezó a tener continuidad y este 2024 está siendo verdaderamente muy positivo para un futbolista que los hinchas quieren y mucho por eso mismo yo creo que si bien Poncio en principio lo habría descartado para mitad de año yo quiero dejar una puerta abierta porque cualquier cosa puede pasar y River tiene que tener la cláusula de repesca ahí bien cerquita para saber si lo puede volver a tener a mitad de año vamos ahora a hablar de las ausencias que va a tener River en esta fecha FIFA de marzo algunos futbolistas van a estar representando sus respectivas selecciones y por eso mismo no van a formar parte de los entrenamientos previos ni de este miércoles al viernes antes de jugar el cortejo amistoso del que ya voy a estar hablando el próximo fin de semana ni tampoco en los primeros días de la semana que viene y esto es clave porque una vez se termine la fecha FIFA de marzo River juega seguramente el 31 de marzo con Huracán de visitante en Parque Patricios y hay que ver después si juega el martes 2 de abril o el miércoles 3 contra Deportivo Tachira en Venezuela y Demichelis va a querer tener a todos los jugadores disponibles para ese patejo ¿quiénes son los que no van a estar entrenándose con River en estos días por estar representando sus respectivas selecciones en la fecha FIFA básicamente hay 5 futbolistas que no van a estar disponibles representando a las selecciones mayor van a estar Franco Armani con Argentina Pablo Díaz con la selección chilena y Nicolás Fonseca que en último momento fue llamado para representar a la selección uruguaya mientras que con la selección sub-23 van a estar los dos que estuvieron en el Panamericano en Venezuela que son Pablo Zanelli y el Diablito Echeverry después es cierto que con la sub-20 también hay otros cuatro jugadores entre los que se destaca por ejemplo Ian Subiabre y esto termina siendo quizás un tanto negativo para el juvenil de 17 años porque era uno de los que podía llegar a sumar minutos en el amistoso del próximo sábado ante Independiente Rivadavia Mendoza pero vestir la camiseta de la selección es siempre un orgullo y por eso claro está el pibe no va a estar practicando con River y si lo va a estar haciendo con la selección argentina pero por lo pronto lo que espera de Michelis es que los cinco jugadores que no van a estar disponibles durante aproximadamente siete u ocho días vuelvan sin ningún tipo de lesión eso es lo más importante en general se sabe que Armani puede ser que ataje un partido pero el otro no que Paulo Díaz puede ser que juegue un partido el otro no en el caso de Fonseca como fue llamado en el último momento hay que ver si suma minutos o si en definitiva no lo hace y de Solari y Echeverry hay que ver qué es lo que decide Mascherano con ellos porque la sub-23 no ha tenido un once titular específico en el Panamericano en Venezuela podrían jugar más o menos minutos dependiendo de lo que decía el entrenador esperemos por lo menos en mi opinión que juegue la menor cantidad de tiempo posible y que River pueda volver a contar con ellos a partir del miércoles o jueves de la semana que viene y para recordarle al hincha de River este sábado desde las 20 horas en el Estadio Malvinas Argentinas de Mendoza River va a estar jugando un amistoso pendiente contra Independiente Rivadavia este encuentro tenía que disputarse en la fecha FIFA de noviembre el año pasado se acuerdan que River jugó contra Colo Colo un miércoles dos días después un viernes tenía que jugar contra Independiente Rivadavia en Mendoza pero no se terminó disputando ese partido debido a que las condiciones meteorológicas que se estaban dando en la región Cuyana con el viento sonda no eran las apropiadas como para que se llevara a cabo este encuentro para resguardar tanto al público como a los protagonistas del partido se decidió suspender el encuentro para más adelante sin embargo como es un cotejo firmado ya por contrato y tanto River como Independiente Rivadavia en Mendoza recibirán dinero por medio de la televisación para este encuentro sí o sí se tenía que disputar en algún momento y teniendo en cuenta que River no selló ningún amistoso en esta fecha FIFA de marzo como había cerrado un amistoso en la fecha FIFA de este mismo momento en el 2023 recordemos que jugó contra Universidad de Chile en aquel entonces en esta ocasión no cerró ningún amistoso ningún partido no oficial contra ningún conjunto y por eso mismo se abrió la posibilidad de que River y el Belén Comendocino se vieran las caras este sábado de las 20 horas es una oportunidad bastante importante sobre todo para algunos futbolistas que no vienen sumando minutos yo destaque cuando hablé de que este partido se iba a jugar que es muy relevante por ejemplo para Manuel Lanzini que en los primeros dos meses del año no podía sumar ni un minuto por un desgarro demasiado extenso y este partido verdaderamente le viene como anillo al dedo para que pueda volver a sentirse importante a su vez hay otros jugadores como Agustín Santana que no viene jugando que también podría sumar minutos Casco podría seguir acumulando tiempo dentro del terreno del juego Matías Craneviter que si bien jugó la final contra estudiantes después no ha tenido muchos minutos dentro del campo de juego y a su vez también muchos juveniles hay que ver cómo se encuentra Roberto después de haber sufrido dengue la idea es que en estos días reciba la alta médica pero hay que ver si va a estar disponible o no para el sábado más tanto uno podría ser tranquilamente titular y después habrá que esperar como están el resto de los jugadores que sí vienen sumando minutos cuánto tiempo le dará de Michelis a ellos y para qué se termina tomando este partido también hay que tener en cuenta que este encuentro no tiene que dejar ningún tipo de lesionado pero en definitiva va a ser una buena prueba para algunos jugadores del plantel millonario para cerrar y hacer un breve resumen de todo lo que hablé en este vídeo empezando por lo que tiene que ver con los grupos de la Copa Libertadores River tiene que ganar los tres partidos de local no digo que con sencillez pero son rivales que el millonario tendría que sobrepasar jugando en el monumental porque muchos de ellos ni siquiera son superiores a los conjuntos que hay en el fútbol argentino y después ya es hora de que de Michelis se saque la mala racha jugando de visitante en Copa en los cuatro duelos que disputó en el 2023 perdió tres y empató uno y Tachi y Tachi la libertad y Nacional de Uruguay parecerían ser contrincantes apropiados como para que el más grande gane su primer partido fuera de casa solo hay un viaje extenso los otros dos son bastante oportunos para que River pueda disputar la doble competencia y en cuenta de los otros temas lo de Mastantuono es muy positivo porque en definitiva River se lo va a asegurar por un tiempo más y si alguien se lo quiere llevar tendrá que poner un dinero verdaderamente excesivo hablando de Peña y Afore yo creo que todavía falta como para tomar una decisión lo que quiso hacer Poncio no es tanto rebajar al actual jugador de Lanús sino más que nada lo que quiso hacer es poner por encima a los que hoy forman parte del plantel de River pero en definitiva hay que ver si se hace o no usa de la cláusula de repesca por Peña y Afore y en lo que respecta al Amistoso voy a estar hablando más de eso en los próximos días seguramente sea una oportunidad única para algunos futbolistas gracias por mirarnos suscríbanse nos vemos en el próximo vídeo ¡Gracias!